De ritmo bueno pa' gozar, por la amor Si tú no sabes bailar, si estás creado con mi sol Sígueme bajando el brazo, y que seguro que le vas a mi sol Voy pa' la ruta, la ruta, pa' la ruta Porque me llamo, me llamo, me llamo Y necesito que suene el coro, para que se ponga vacilo Y que el oído, oye como va, de ritmo bueno pa' gozar, por la amor Oye como va, de ritmo bueno pa' gozar, por la amor Esto se pone caliente, esto se va en la frente Cuatro pasitos pa'l frente, otro dedito del lado Porque la ruta, la ruta, la ruta, tiene la clave, la clave, la clave Y necesito que suene el coro, para que suene así como va Pero repito, oye como va, de ritmo bueno pa' gozar Y necesito que suene así como va, de ritmo bueno pa' gozar, por la amor Y necesito que suene así como va Gracias por ver el video.